Música 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 ¡Vamos a la canción! ¡Que cruza por el sol! ¡Porque! Símbolo de la vida Por que me dice Símbolo de la vida En la vida En la vida Tecate de la vida Por que me dice En la vida No te sé No te sé Por que me dice Símbolo de la vida Tú me nicest No te sé Igual no te sé Por que me dice Un DF Y